¿Qué es lo que respecta al marco, a sus jugadores, a la racha que lleva el Barcelona? Está de más hacer un comentario porque está a la vista de todos. Sabemos que nos vamos a enfrentar contra eso, pero bueno, nosotros también a su vez creemos en nosotros, confiamos en el trabajo que venimos haciendo, que creo yo que es bueno. Bueno, más allá de los resultados, acá hay que ser objetivo y hay que analizar que el equipo tiene un buen funcionamiento, simplemente es que nos están dando los resultados. El Barcelona en estos momentos y en este semestre es totalmente distinto al que arrancó. Creo que ha avanzado y ha ganado muchísimo a la hora de conocerse entre sus jugadores, más que nada a la hora de atacar en sus jugadores de ofensiva que llegaron este año, mejor dicho esta temporada, y que a medida que obviamente que pasen los partidos y empiecen a conocer y se entiendan mucho más, van a andar mucho mejor y van a tener su fruto. Y creo que ya están dando, somos conscientes de eso y vamos a tratar de frenar y combatir eso. Me siento bien, creo que está dando sus frutos todo el trabajo, el sacrificio, que por ahí a veces no se ve o no es muy vitoso.